Amigas y amigos, compatriotas residentes fuera de Chile, es para mí una gran alegría saludarlos en este mes de septiembre, en que las tradiciones y el cariño por la patria nos unen, sin importar donde estemos. Estoy segura de que en Argentina, Australia, Suecia, Japón, Brasil, China, Sudáfrica y en muchos países del mundo, se escuchará un fuerte, un Viva Chile, para celebrar en familia, con amigos y compatriotas, un nuevo aniversario patrio. Celebración que tenemos el orgullo de decir está cargada de avances y logros importantes para ustedes, queridos compatriotas. Muchos de ustedes participaron en la primera etapa del proceso constituyente, expresando su opinión por medio de los encuentros locales autoconvocados, donde más de 1.500 personas fueron parte de 170 encuentros en un total de 29 países. Más de 1.000 compatriotas en el mundo respondieron a la consulta ciudadana por el proceso constituyente, lo que demuestra la conexión e interés que tienen por Chile. Gracias a todos ustedes por ser parte de este proceso único en la historia y que marca un hito de participación ciudadana en nuestro país. Y es que la distancia no nos aleja del sentimiento de ser parte de este hermoso país que hemos construido entre todos y todas. Y para Chile, cada uno de sus hijos son importantes, así estén viviendo en Ecuador o en Japón. Es por eso que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la DICOEX, está realizando en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas el segundo registro de chilenos en el exterior, un estudio que nos permitirá actualizar la estimación y caracterización de nuestros compatriotas revertidos por el mundo. Con estos resultados podremos establecer programas que vayan en su beneficio. Por ello, los invito a participar activamente en este segundo registro de chilenos, disponible hasta el 30 de noviembre de este año en la web. Otro gran logro para las comunidades chilenas en el exterior es que, por fin, en noviembre de 2017, todos los ciudadanos chilenos podrán ejercer su derecho a voto en las elecciones presidenciales, no importa dónde residan. Por ello, quiero aprovechar de invitarlos a que asistan a nuestros consulados y se inscriban para conformar el padrón electoral que permitirá materializar este sentido anhelo. De este modo, Chile se une a la lista de 116 naciones que han extendido la democracia y los derechos cívicos a sus compatriotas repartidos por el mundo. Estamos orgullosos de todos quienes lucharon por este anhelo y de cumplir con uno de los compromisos centrales de este gobierno. Y las buenas noticias no terminan aquí. El 30 de agosto entró en vigor el Convenio de las Apostillas, que agiliza enormemente lo que conocemos como proceso de la legalización de documentos a un solo paso de la opción online. Igualmente, la plataforma web de trámites ChileAtiende.cl incluirá próximamente un apartado especial para chilenos en el exterior, desde donde será más fácil y expedito encontrar información específica sobre diversos temas y requerimientos. Chile avanza en beneficio de todos ustedes. Quiero agradecerles por el cariño que expresan diariamente a Chile desde tierras lejanas y por el trabajo incansable que muchos de ustedes realizan para seguir engrandeciendo nuestra patria. Reciban desde este Chile querido un saludo fraternal, mi cariño y mi respeto. Muchas gracias y felices Fiestas Patrias.